Una gran batalla aérea ¡Oh! Biografías del mundo, Amelia Earhart ¡Ah! ¡Allí veo una isla! ¡Sizuka! No sabía que tú también jugaras con aviones ¡No es eso! Toma, el avión es tuyo, ¿no? Sí, me lo he dejado aquí No tiene que dar de vergüenza ¡Juguemos juntos! ¡Que no es eso! ¿Eh? Entiendo Así que a Sizuka le gustaría ser como esta mujer Es la primera mujer piloto que sobrevoló el Atlántico Amelia Earhart Antes era enfermera Pasara lo que pasara siempre seguía volando ¡Basta! Para una vez que tengo ganas de leer un libro Ven aquí Ya verás, te voy a... ¡Quieta, quieta! ¡Para, para! ¿Qué tal, Nobita? ¿Doraemon? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! Oye, Doraemon, ¿qué es esto? ¡El mini avión! ¡Hala! Pues está muy bien hecho También sacaré uno para ti ¿De verdad? ¡Tachán! ¡Qué chulo! Bueno, ¿y cómo me subo? Tú sube y tu cuerpo se reducirá ¿Y no se romperá? ¡Uy! ¡No! ¡Qué divertido! ¿Ves que dentro hay un casco, no? Sí Ahora mira qué hay a tus pies Bien El pedal de la derecha acelera Y el de la izquierda frena Tira de la palanca del medio hacia ti para alzarte Y hacia adelante para bajar Para girar tienes que girarla A la derecha o a la izquierda Fácil Para ponerlo en marcha será este A ver ¡Perfecto! Lo haces muy bien ¡La palanca! Muy bien, ya lo controlas Cuando te acostumbras es pan comido Bien, pues vamos a volar juntos ¿Te quieres callar? ¡Perdona! ¡Navita! ¡Adelante! ¡Ay, qué susto! A ver si vas con más cuidado Este, este y este Boniatos Muy bien, enseguida ¡Ah, es Shizuka! ¡Hola! ¡Di lo que le quieras decir mientras pulsas el botón azul! ¿Será este? ¡Para Shizuka! ¡Qué buena pinta! ¿Eh? Cuando termines los boniatos Ven al descampado ¡Navita! ¡Déjamelo! ¡Este solo se lo dan a los niños ricos que han viajado en primera clase! ¡Cállate, Sunero! ¡Devúlvemelo! ¡Anda qué! Gigante siempre está igual ¡Hay que escarmentarlo! ¡Espera, Sunero! ¡Ven aquí! ¡Me las pagarás! ¿Qué está pasando? No sé ¡Y el rebate! ¡Doraemon! ¡Navita! ¡Hola, Shizuka! ¡Hala, qué bueno! ¿Cómo lo hacéis, Doraemon? ¡Yo quiero probar! Vale, sacaré uno para cada uno ¡Qué bueno! ¡Me las pagarán! ¡Me las pagarán! ¡Cállate, Shizuka! Tengo una idea ¿Echamos una carrera alrededor de la ciudad? ¡Buena idea! ¡Yo me apunto! ¡Venga! Yo me pido este ¡A mí me gusta este! ¡Pues a mí este! ¿Y tú, Shizuka? ¿Eh? Ir en avión es muy peligroso para una chica ¡Claro, hombre! ¡Pues que haga de jueza! ¡En la meta! ¡Buena idea! ¡Sin ti no sería lo mismo! Pero... ¡Ah! Pues nada Entonces guardaré este ¡Espera! Oye, este avión rojo... ¡Este! Es un modelo antiguo Se llama Lockheed Vega ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Es la mujer de ese libro! ¡Exacto! ¡Yo también quiero ir en avión! ¡Vale! ¡Volaremos todos juntos! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Va a ser genial! ¡Ganaré yo! ¡Ya sé! Si quieres voy contigo, Shizuka ¡Ah! ¡Gracias! Ipsola me daba un poco de miedo Si estáis todos listos, ¡empezamos! ¡Sí! No pienso perder ¿Ocurre algo? Es que no encuentro mi avión Ni el tuyo, Nobita Venga, daos prisa Pues nada Oh, no Vaya Solo me queda este Y es muy viejo ¡Listos! ¡Empecemos! ¡Esto es un poco! ¡Esto es un poco! ¡Esto es un poco! ¡Súper rebajas! ¡Me encanta la sensación de velocidad! ¡Qué bonito! No sabía que volar en avión fuera algo tan maravilloso ¡Susuka! ¡Oye! Si no nos damos prisa, Suneo y compañía nos van a ganar un poco más rápido Con poder llegar hasta la meta, seré más que feliz, nobito Yo hace rato que me he olvidado de la carrera ¡Súper rebajas! ¡Mirad qué habilidad! Creo que queda claro que el príncipe del cielo soy yo ¡Mamá! ¡Suneo! ¡Delante de ti! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Susuka y los demás! Igual se han caído por ir demasiado rápido ¡Ja, ja, ja! ¡Han sido víctimas de mi superaviación! ¡Gilante! Os enseñaré qué pasa cuando alguien me hace enfadar ¡Vosotros huid, nobita! ¡De acuerdo! Que sepas que en los aviones la calidad no lo es todo ¿Ah, no? ¡No! ¡No! ¡Je, je, je! ¡Pan comido! ¡Te tengo! ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Dañón de aire! ¡Hala! ¡La victoria es mía! ¡Ah! ¡Súper rebajas! ¡Sólo queda novita! Oye, Shizuka ¿No es mejor que aterricemos en algún lugar? Es que tengo un mal presentimiento ¡Ya pase lo que pase! ¡Seguiré volando! ¿Qué? ¡Ya te tengo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Jolín! ¡Eres un gorila y un cabeza de chorlito! Gorila cabeza de chorlito ¿Qué? Creo que he metido la pasa ¡Nobita! ¡Nobita! ¡Quiero que repitas lo que has hecho! ¿Qué? Vale ¡Este no! ¡Claydon! ¡Mastoidea! ¡Mekachis! ¡No veo nada! ¿Dónde están? ¡Qué lista eres, Shizuka! Pero... Balines Ya solo nos queda esto ¡Ríndete! ¡Ni hablar! ¡Volaremos hasta la meta! ¡Vale! ¡Tomad esto! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Lo siento! ¡Calla pesado! ¡No, no, no, no! ¡Gracias, Nobita! ¡Ya casi llegamos a la meta! ¡El descampado! ¡Sí, es verdad! ¡Lo hemos conseguido, Shizuka! ¡Me habéis hecho sudar tinta! ¡Pero se ha acabado! ¡Misiles! ¡Misiles! ¡Ay! ¡Nos alcanzan! ¡Aún nos persiguen! Espero que Nobita y Shizuka estén bien ¡Ay! 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 ¡Nobita! ¡Doraemon! ¡Esos misiles detectan el calor y lo persiguen! ¡Así que! ¡Así que qué! ¡Así que! ¡No lo sé! ¡Pues menuda ayuda! ¡Estos misiles son geniales! ¡Gracias, amigos! ¡Nada! ¡Agárrate, Nobita! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chocamos! ¡Gracias! ¡Has sido genial! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Has conseguido! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades! ¡Bien hecho! ¡Voy a descansar un rato! ¡Oh! ¡Estoy por encima del mirador! ¡La cima de la cima de la ciudad! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Me lo he pasado muy bien hoy! ¡Y yo! ¡Muchas gracias por invitarme! ¡De nada! En la cima de la torre de Tokio se ha encontrado a un niño llorando ¡Socorro! ¡Gilante! Ahora llegan los helicópteros, hay un buen revuelo ¡Mamá! ¡Qué se le va a hacer! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!